Muy buenas a todos, soy DeFed y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con esta segunda partida de la semifinal de la temporada 3 de la KCM 2023 Y tenemos a nada más y nada menos que Hiro, que viene de destrozar a ISC a pesar de alguna dificultad Contra Snow, contra el Terranquiler, contra nuestro amigo Jang Yun-chol Así que nada, vamos a darle caro al tema, voy a poner la partida ahí cargada en pantalla Si esto funciona, parece que sí, todo maravilloso Así que nada, tenemos en la parte superior izquierda de color azul a Snow En la parte inferior derecha de color rojo tenemos a Hiro Y bueno Snow que sale ahí para plantar el pylon en la natural El mapa como podéis ver es Invader o como lo queráis llamar Este que tiene forma como de drone Miren ese minimapa ahí, parece como los ojos del drone y luego las pinzas ahí Y bueno, vamos a ver porque ya sabéis que Snow ha mejorado mucho Snow su juego contra Zer hace ya como dos años Contra Terran era el mejor, pero contra Zer flaca un poco Y ahora sinceramente me gusta muchísimo como juega contra Zer Me parecen los jugadores más completos de Protoss a día de hoy Así que bueno, a ver qué pasa, por qué tenemos por acá ese Proof llegando a la base del Zer Giro que sale ahí para tratar de plantar el Hatchet Pero parece ser que Snow le va a bloquear ahí sin problema el Hatchet Así que el Zer decide ir a la tercera y sacará el segundo drone y dirá Bueno, si te quedas en mi base yo voy a plantar aquí Y si me persigue la planta natural va a plantar la tercera porque el Proof se ha quedado Así que ahí está, planta el Zer en la tercera sin perder tiempo Y como vemos, bueno pues con esto consigue más o menos el que vaya todo bien Y aquí viene Snow haciendo lo que hacen los Protoss en mapas de dos posiciones Si exploras pronto puedes ver la salida del Zer Y si ves que el Zer sale a Hatchet y te vas a llevar a Nexo primero Y obviamente esto te da ciertas ventajas Vamos a ver si Giro ahora trata de ir a una tercera Hatchet antes de Pool Cosa que sería un poco arregada porque está el Proof ahí pero lo puedes intentar Y aquí incluso creo que puedes meter hasta Gate Si eres el Protoss, vemos ahí como le pega ahí un poco el Zer Y va a meter a la tercera, pues tercera Hatchet antes de Pool Lo ve el Protoss así que debería meter el Gateway Y no Forja y está perfecto por parte de Snow Bien jugado por parte de ambos Y nada, salía ultra económica por parte de los dos Esto hace el Early Game Es decir, donde estamos ahora un poco más lento No hay tanta acción pero adelanta mucho el Mid Game O sea que es básicamente como dicen los ingleses Un trade-off, se traduciría como un intercambio En el que a pesar de que al principio tienes un poquito menos de acción Luego la acción del Mid Game llega bastante antes ¿Y esto por qué? Pues porque obviamente tiene mucha más economía Que cuando juegas una partida normal ¿No? En el que los drones tardan más en salir Así que bueno, tenemos ahí a Snow molestando un pelín con ese Proof Tratando de desorden en Cordio Giro que ya manda un par de drones ahí a la tercera base Para tratar de maximizar la eficiencia de los minerales Y bueno, para el que no sepa un poco cómo funciona esto Ya sabéis que solo un trabajador puede estar tomando minerales a la vez del mismo trocito de mineral Por lo tanto tienes que, como CER sobre todo porque con otras razas es un poco más complicado Pero bueno, como CER te toca el repartirlos sí o sí Con Proto también si puedes Lo que pasa es que con Proto normalmente no tienes tantas bases ni con Terra Ni tiene muchos más trabajadores Mientras que con CER como tienen menos trabajadores y más bases Pues es especialmente importante el repartirlos bien para que haya siempre un polminar Le comemos ahora 9, el Natural 97, en esta tercera parece ser que hay 8 minerales Y si consigues ahí poner, pues lo he dicho, 9, 7 y 8 Pues tienes ahí la máxima eficiencia, ¿no? Luego ya si los colocas en el sitio perfecto para que cuando hagan el viaje de vuelta Sea lo más rápido, pues ya estás al modo coreano Al menos en lo que es recolección de recursos, otra cosa, luego ya veremos qué tal Y tenemos a Snow haciendo un Citadel of Adun Que yo no sé si ha visto Hero, parece ser que no Pero hay un Citadel of Adun ahí muy importante, ¿eh? Ese Citadel of Adun es raro Normalmente suelo jugar con Stargate primero Pero bueno, parece ser que Snow sabe que no hay todavía Tech Ya que el CER hizo, pues un poco tarde quizás ese gas Debía hacer la tercera hatchery un poco más rápida Así que decidí salir con Citadel pronto Y esto obviamente te permite dos cosas Sacar, dar templas rápidos y sacar velocidad celos rápidas ¿Esto qué significa? Pues que si el CER no lo ve y no está preparado con Shankens Mutas Pues posiblemente un ataque de celos con más una velocidad puede hacer mucho daño El ataque con Dark Templars ya le vimos que le hizo daño al giro anteriormente Así que, bueno, pues habrá que ver si el CER consigue la información necesaria, ¿no? Para poder defender esto Entiendo que luego quizás nuestro amigo Snow después si ve Mutas Jugará, bueno, si se llega, claro, porque a lo mejor gana la parte de antes A lo mejor juega con Dark Archon En ese caso Yo, por ejemplo, os hago algo que os recomiendo encarecidamente Si no vais a jugar con Stargate de primera, sino que vais a jugar con Citadel Luego contra Mutas no hagáis Corsarios Cuando ya el CER tiene 7 Mutas y vosotros tenéis que plantar Stargate y demás La mejora, nada Yo recomiendo doble Stargate Vale, si es el caso Doble Stargate Que entonces ahí sí que puede tener sentido Porque lo que haces con la Citadel es forzar los Mutas Y luego cuando salgan los Mutas tienes doble Stargate para sacar muchísimo Corsario O si no directamente el Dark Archon Si queréis jugar más estándar Vamos a ver aquí si Snow planta el segundo Stargate o no O si va directamente con El... Con uno Que yo no lo recomiendo ni lo que se puede hacer Obviamente todo se va a hacer en este juego Pero hay que ser muy bueno, tío Para jugar con un único Stargate y que no te reviente el C ¿Vale? Así que A nivel humano Y no a nivel core Yo recomiendo En ese caso Utilizar más el Dark Archon ¿Vale? O el doble Stargate Con uno solo Sinceramente me parece recado Y Vamos a ver si pasa, ¿no? Porque aquí, ya digo Como Hiru sepa lo que se le viene Podría haber problemas Mirad que bonito 6-17, tío 6-17 Tiene más uno Y velocidad Qué locura, tío De timing minutos 6-17 Y lo peor es que el Zer parece que más o menos lo sabía Y está semi-preparado Vemos ahí cómo hace el Drill Tiene el primer Muta allá afuera El Muta lo hace solo cuando sabes que van a venir los Serota a molestarte Así que nada, ahí está Los primeros Mutillas por parte del Zer Consigue tres Drone Cuidado porque se le cuelan el Lamin también Por eso los Muta están dando la vuelta Y nada Como vemos aquí el jugador Protoss Pues está molestando bastante Vamos a ver qué tal Cuántos Drone consigue Solo uno más Bueno, ha estado bastante bien el ataque para Protoss Lleva como 4 o 5 Drones Y no ha perdido nada más que como unos 6 Helots Así que no pienso que haya estado mal Ni mucho menos Obviamente no ha sido ganador de partida Pero bueno, a mí me hacen ese término al 6-17, tío Y ni lo vuelo, tío 6-17 es una puñetera locura Normalmente van al 7 y medio Vale, el ataque normal es al 7 y medio Lo ha hecho un minuto y 15 segundos antes Así que bueno, vamos a ver Porque ahí se le fue un Drone Al agujero Tendrá que plantar ahí el gas Quizá con ese Drone Cuando luego más tarde Para pues utilizarlo Y que no se te quede ahí un poco parado Y bueno Tenemos ahí al Protoss Que está en la base principal del Zer Con un par de Zeros más Cuidado porque aquí el Zer Como vemos está sufriendo mucho Y Snow está rascando bastante Año con poco Y esto es importante Este tipo de jugada con los Zeros Sí que son muy fuertes En las que un par de Zeros Están matando 2-3 Drones Vemos ahí el Zer Como intenta oír Que puede llegar un buen micro Por parte del Zer Pero cuidado porque los Zeros Siguen con vida El Zer que trata de hacer Ahí una especie de tapón Para que no lleguen al Drone Que estaba un toque Pero yo creo que ya se lo van a llevar Si ahí se lo lleva bien Snow Así que nada Cae el Zer Giro que no consigue salvar esos Drones Cantidad de Drones, tío Que tiene Giro, tío Que locura Sabe que el Protoss Ha perdido mucho Zer Y por eso está haciendo más Drones Pero bueno, se ha arreglado Vemos ahí que con el único Está arreglado A tiempo de sobras Snow va a mantener ahí Un buen número de Corsarios Y esto quizás es un poco Porque ha sido manteniendo La presión con los Zelots Y los Mutas No han podido abandonar la base Así que nada Tenemos aquí al jugador Zer Haciendo un abanico Con los Mutas Para ver dónde están Las uñas del rival Y bueno, ve el Arconte Ve también los Corsarios Y necesita otra Sankens más El Zer en la tercera Pero ya, en la natura Quizás también Así que nada Vamos a ver por qué se va a lanzar A por la tercera Ah, bueno, tenemos Hydras ya Por parte de nuestro amigo Giro Buen timing Vamos a ver si con los Mutas Es capaz de cancelar la tercera Del protos O retrasarlas Menos más que cancelarla Y a ver por qué Ahí se encuentran los Mutas Deberían perder Ahí tiene que abanicarlos otra vez Ahí está Mando uno lejos Para que solo muera uno En vez de todos Y bueno El Zer que está Uy, veo Porque le enganchan otro Mutilla más Y se lo va a llevar Buen micro por partes No, tío Que ya solo con 4 Corsarios Ha hecho mucho más Que ISC en la parte anterior Sinceramente Y a ver por qué Tenemos aquí al jugador Zer Que está con varias Hidras Vemos ahí como intenta rascar Dos Overloads Se ha llevado, tío Que maravilla Cuidado porque aquí El protos está haciendo Muchísima sangre Con esos Corsarios Y la tercera ya está plantada Así que sinceramente Me gusta mucho la posición de Snow Tiene tercera rápida Excepto que no planta la cuarta Tiene control del mapa Con los Corsarios Ya que no he velocidad Verlos todavía Y bueno Vamos a ver Que hace Hiro aquí Porque por ahora Está sufriendo un poquito Es verdad que La macro del Zer Está brutal O sea Hiro ha hecho un montón de drones Pero un montonazo de drones Mirad como están Todas las bases de drones Una auténtica locura ¿Vale? Así que esto es súper importante Que le mande un buen número de drones Y hay una cosa Que me preocupa Y es Que ha perdido Bastantes Corsarios El protos Si pierde un Corsario más En algún momento Hiro podría Retomar el El control del aire Con Mutas Y matar Templars Así que hay que tener cuidado Con eso También creo que es importante La velocidad de verlos La necesita ya El Corsario La cuarta Se la van a reventar Y no la tiene Así que Cuida Cuida Parece que justo termina ahí Pero están atacando la hatchery Creo que la va a tener que cancelar No sé si es capaz De llegar con un overlord a tiempo Pero yo creo que no La sidra sí Ah no pues ahí está La tendría que cancelar Vemos ahí como Va a tratar de matar El Darkar El Dark Templar Pero No lo consigue Tendrá que replantar la base Bueno Cuidado porque también La atacan aquí por la rampa Buen ataque de Snow Por varios sitios Gendar Templar por un lado Con el Con los Celot y Los El Arconte por otro Los Corsarios también molestando Vemos ahí varios drones Ahí Errores forzados Aquí Del jugador pronto Es que como te está metido Tanta pressing Pues al final Lo te va a dar las APM Y Vemos un drone para por aquí Otro por allá Consigue con 4 Hidras Forzar una Storm Bastante mala Y encima Llevas el Templar Así que maravilloso Por parte del jugador Cerja ahí Cuidado porque tenemos Otro ataque aquí Storm brutal Viene ido para atrás Por parte del CER Pero la Storm era muy buena Y nada Como vemos aquí hay un baile El típico baile Del CER contra el Protoss En el que El Protoss quiere Tirar buena Storm Y el CER lo que quiere Es obviamente El El conseguir Evitarlas Vamos a decirlo Así que nada Aquí Lo normal es que El CER esté Apretando un poquito Intentando ganar Contro del mapa Aquí en giro Casi nunca Casi nunca Casi nunca Hace un ataque fuerte De A no se que lo vea muy claro De sacrificarlo todo Sino que va a estar Elástico Moviendo para atrás Para adelante Intentando enganchar Un Templar por aquí Otro por allá Y esto lo hace Debido a que ahora mismo En el momento de giro Lo que hace es hacer Lurkers a muerte Digo Lurkers a muerte Aparte de Lurkers Drones a muerte Para esa cuarta base Le veremos muy posiblemente Ahora con una muy buena Cantidad de drones Llegando a esa cuarta base Y tratando de mejorar La economía Y como vemos Está elástico No se lanza el ataque Sino que trata de contener Al Protoss De ganar La mayor cantidad De mapa posible Sin tirar unidades Y normalmente Veremos salir drones De esas hatcheries Para llenar Esta base nueva Vemos viendo al Templar Que estaba tratando De molestar Cuidado porque tenemos Uy Cuidado pues se lanza aquí El giro La natural del Protoss Aprovechando La debilidad Y cuidado porque Esa forja está más muerta Esa forja no No lo va a contar Importante Tira una storm ahí La esquiva bien el Cer Y bueno Como vemos Tampoco se ha tirado Lo loco Ha hecho ahí ese ataque Ha conseguido molestar Un poquito Retener al Protoss Ya está No se lanza ahí A la jugular Ni se ha metido Para en rango El canon Ni nada Vemos ahí Esa observatoria Un poco tarde Por partes Por eso todavía No le vemos al Protoss Pues intenta atacar Esos lurkers Porque directamente Es que no los puede ver Y vamos a ver Porque el transfer de drone Típico de Hero No lo está haciendo Esta partida Normalmente siempre Tiene ahí esa nueva base Llega a los 60 drones Perfectamente Pero en esta ha decidido No jugar así Y quizá sacar alguna unidad más Quizá tenga miedo De que el Protoss Le pueda Achuchar un poquito Así que bueno Tenemos aquí a las hidras Que van a ir por la parte izquierda Como molestando mucho el Cer Ese drone que lleva para un buen rato Y yo no creo que ya lo vea Nuestra amigo Hero Así que nada Cuidado porque Tenemos ahí Al Protoss Molestando con esos Corsarios El Cer Que tiene bastantes hidras Y lurkers por todo el mapa Ahí que hay un Dark Templar En la parte baja parece ser Y a ver porque Vemos ahí que le han ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Tiene que irse Hero Tiene que irse, tiene que irse Corre, 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 corre Las torres, las torres No la puede tirar a tiempo el Protoss Corre bien ahí el Cer Porque le podían haber ahí Enganchado contra la pared Vemos muy poquito Entonces la cuarta del Cer Muy, muy, muy poquitos Cosa poco característica Y bueno Snow está bien Tiene tercera base Tiene buen mapa Quizás le falte a Snow El apretar un poco más Para poder ganar O la base de la izquierda La de las 6 en punto O la de las 9 en punto O la de arriba La de las 12 Necesita una cuarta base en Protoss A no mucho tardar Pero bueno Antes de esa base Necesitas salir un poco Y ganar espacio Y ya tienen unidades de sobra Tenemos hoy un montón de observadores Zero, Dragoon Templar Un Arconte Así que bueno Vamos a ver que tal Se las ingenia por aquí Hero que tiene bastante Lurker Pero tienes que tener defensa De los Lurkers El Lurker solo no vale Tiene que tener Hidras encima Para que el Dragoon No pueda atacar a placer Sino que tus Hidras Puedan amenazar al Dragoon Vemos ahí como está gastando Muchísimas Storms El Protoss Para poder avanzar Y esto hace que Luego cuando haya Hidras Lo tengan más complicado Quinta base por parte de Hero La parte de la derecha Y Snow Que no ha ganado sinceramente Suficiente espacio Como debería Así que empieza a tener Algún problemilla Sedar Templar Que es el que estaba Molestando a la base de abajo Todavía no le ha dado caza a Hero Así que vamos a ver Porque por ahora Está la partida Bastante ahí Me empieza a gustar Un poco más La posición de Hero Pero Snow Todavía no ha hecho ese ataque fuerte Así que todo depende De si hay primer ataque El Protoss fuerte Y todavía tiene chances Ahí ya vemos Una buena cantidad de Dragoon Por parte de Cermos Que también ataca La parte superior Intentando Madre mía Está atacando por todos lados Y esto está siendo un desastre Yo creo Porque le están tirando Buenas Storms En la parte del medio Sobre todo ese primer ataque central Ha sido Buenas Storms Ahí la parte de abajo De la izquierda Ha conseguido esquivar Muy bien el Zer Ahí las Storms Y cuidado porque A ver parece que Buenísima Storm ahí Pegando a la Treslurker Que buena Storm por parte de Snow Y parece que el Zer Se medio estampa un poco Pero ha conseguido cambiar Bastantes unidades Y recordemos que aquí el Zer Tiene Tiene cuatro bases La quinta en camino Y Va a tener más economía Así que el Protoss En algún momento Si juegas defensivo Plantas cuarta base O si no tienes que salir al ataque Si el Zer te gana Jugando agresivamente Y tú no estás plantando El mismo número de dasas Que tiene él Te van a ganar A no ser que yo que seas Algún tipo de Harash Con yo que sé Con una Satell O con alguna cosa así Que por ahora no hemos visto Así que nada Por fin parece que sale Protoss al ataque Vemos que parece que va a intentar Ir quizás a la base De las nueve en punto En vez de a la de las doce Y aquí parece que es la que Tiene un poco más defendida La del Temprar Que se lo lleva Buena Storm por parte de Snow Que como vemos Pues mata bastantes de las sidras Hero que trata de rodear Absolutamente todo Y cuidado porque se ha quedado Sin Frola en el Protoss No vemos un puñetero Xero y esto significa Que la dragón Que son muy vulnerables Contra hidras Están siendo masacradas Así que muy buena defensa Por parte de Hero A pesar de que haya perdido Varias de las sidras Las dragóns son muy caras Son muy débiles Contra hidras Ya que reciben todo el daño Mientras que el Xero Solo recibe La mitad En la parte De la vida verde Así que nada Vamos a ver por qué Tenemos un juego a macro Muy interesante En el que Hero Está yendo puro tier 2 Todavía no ha tocado Ni siquiera El tier 3 Es decir Ni siquiera se ha planteado De ir a Colmena Vemos ahí como El Protoss podría perder Un Corsair aquí ¿No? Por ahora no Vemos como planta la base Ahí en las 6 en punto El Protoss Y esto es un poco Lo que tiene que hacer Si vas a jugar defensivo Cuarta base Si no No te puedes permitir El lujo de jugar defensivo Así que nada Vemos ahí un montón De hidras Lurkers y demás Cuidado que dónde va El Cer Va a intentar subir la rampa Cholón Hay algún Templar ¿No? Para tener una Storm ahí Que sería importante Vemos que empiezan a caer Algunos Lurkers Stone durísima Encima de todas las hidras Y varios Lurkers Y cuidado porque aquí Este ataque del Cer Sin drop y sin nada Va a ser complicado Subiendo cuesta arriba La rampa Por un Choppo Y vemos ahí que Consigue una de las Storms Consigue va a traer otro Templar El Cannon que todavía no cae Y Giro Que se va a tener que marchar El Dark Templar Tenemos un Dark Templar ahí Pero hay una Sanken Más un Overlord Así que No hay demasiadas bajas Del Cer En esa parte Y cuidado porque El Cer ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 bases En verdad que La de abajo a la izquierda Todavía no está siendo Minada Pero Me preocupa Me preocupa un poquito El Hecho De que Con 6 bases contra 4 El Cer está mucho mejor Así que Ojo eh Cuidado porque Aquí Snow Necesita Necesita más espacio Tío Necesita más espacio Y le ve un poco flojo Mejor hacer 2-2 Solo Minuto 18 El Cer Entiendo que estará Más o menos igual Y algo que El Cer No puede hacer En Tier 2 Es subir al más 3 Del ataque Ni al más 3 De armadura Y esto es importante Es decir Si tú Uff madre mía Tío le han pinchado Hay 3 kills 8 kills No 8-8 Madre mía Le han reventado Un montón de pruebes Creo que le han reventado Un montón de pruebes Ahí el juego Orcer Con ese par De Lurkers Y parece que Hero sabe que Esta base Es molestable Con Lurkers De abajo Así que Su estrategia Es dejar que El Protoss Expande en esta base En vez de arriba Y tratar de molestarle Lo máximo posible El gas Y los minerales Con estos Lurkers Donde no tiene que pasar Por esa rampa Y por ese choke point Así que bueno Vamos a ver si planta Aquí algún canon En el Protoss Que muchas veces Te ayuda mucho Contra los Lurkers Ya que lo detectan Y además Pues se meten Desde lejos Ataque Pero bueno Parece que por ahora Está sufriendo un poquito Aquí el Protoss El Cer Matando varias Dragones En la parte de la izquierda El gas También parece que Está medio cayendo A ver porque Sigue apretado El Cer Aunque las Hidras No encuentran Quizás el mejor camino Y dan muchas vueltas El caso es que En Polacina Estamos prácticamente igualados Y bueno Aunque puede parecer Que por aquí Igualdad de población El Cer Está mejor Y demás Tampoco tanto El problema más Que la igualdad de población Es el número de base Que tiene el Cer Y que encima Esta cuarta Es atacable Desde abajo Sin necesidad De que te la Te suba la rampa Pero bueno Como el Cer No tiene Tier 3 No tiene Colmena No es tan Uy cuida Vaya Storm Que le ha tirado ahí Snow Pero cuidado Porque el Lurk Los tiene la chepa Literalmente matando Las Dragoons Otra Storm Buenísima Encima de 3 Lurk En la parte de la izquierda Vemos ahí Como las Hydras siguen avanzando Pero las Storm Del Protos Están siendo maravillosas Tío Pero maravillosas Y están matando Absolutamente todo Lo que pillan por el camino Vemos ahí como Poco a poco Poco a poco El Protos avanza El Cer Que se queda sin efectivos Tendrá que mandar Más Hydras para allá El Cer Que se queda sin minerales En esa base Pero recordemos Que tiene un montón más Y bueno Recordemos que si el Cer Se queda sin minerales El Protos también Se va a quedar sin minerales En breve Y no tiene tantas bases Como el jugador Cer Así que esto es un poco Lo preocupante Vemos como siguen llegando Más y más y más Hydras Por parte del jugador Cer Para tratar de Meter presión En esa parte del mapa Las Dragon Que son muy caras Y cuidado porque Vaya Storms tío Por parte de Snow Como aguanta Con esas Storms Vamos a ver Si es suficiente Como para mantener la base Porque van a seguir llegando Hydras Como si no hubiese mañana Vemos ahí Cuatro ceros De la parte De la derecha Ese tipo de haras Es muy importante Como comentaba antes Con Shuttle Drop O directamente con A muerte Hernando Si puedes permitírtelo Y vemos ahí como El C trata de defender Pero no es suficiente Tiene que evacuar Y esto es muy molesto También parece que quiere atacar El Protos La base inferior izquierda Pero vamos a ver Porque vienen las Hydras Cuidado porque ahí se mete Dentro de la Storm Tiene que Ojo Trastorn durísima Otra más Y yo creo que aquí Eso no se lo está llevando El Hero Está empezando a tener problemas La base de la derecha No está minando La base de la izquierda Va a caer Y el Protos Cada vez tiene más y más unidades Así que Ojito porque Snow Podría aquí Haberlo conseguido Justo lo que editabas Espacio Cancelar un poco La economía del C Tomar su cuarta Y a ver por qué Bueno quizás Estoy todavía Demasiado pronto Dándole la victoria Al Protos Pero me gusta mucho Su posición Sinceramente Ya que No solo ha conseguido Tirar esta base A la izquierda Que ahora puede tomar él Que eso es súper importante Vale que ahora Snow Puede tomar esta base Y defendiendo básicamente Ese punto Prácticamente se hace Con todo Con las cinco bases Sino que además Ha conseguido reventar Bastante la base La derecha Así que bueno Vamos a ver por qué Hero lo tiene difícil Y Hero no tiene colmena Por lo tanto Sin colmena Es casi imposible Hacer frente a un Protos Con cinco bases Y cinco gases Ya que La cantidad de Storm Que te tiran Es espectacular Y si no tienes Darsos Y no tienes plagas Y eso Te machacan Te machacan Así que nada Tenemos aquí al Cer Matado todos los celos Que puede Matando ahí con las hidras Todo lo que puede Con más uno A la armadura Ya Dos dos por parte Del Protos Que no ha decidido Plantar más bases Vemos ahí Más Seloth Que van Hacia la parte Super derecha Hay un Ovalor Por parte del Cer Que lo ha visto Así que Debería poder mandar Las unidades para allá Pero la ventaja Del Protos Ya en En Población es importante 30 Incluso llega tarde El Cer A pesar de que lo vio Lurker ahí Más ataque Cuidado porque aquí Esto es importante Que Snow No pierda tantísimo Proof En este tipo de cosas Es lo que le puede Dar la ventaja al Cer O recuperarle Mejor dicho La desventaja que tiene Varios drones Que campan aquí Pero aquí sí que hay Muchas hidras Para poder matar Con facilidad Esa gran cantidad De celos Y bueno Bueno aquí hay dos cosas Que tiene que solucionar Snow La primera es Plantar la base Abajo a la izquierda La segunda es Que no le revienten Los drones O sea Los probes de la cuarta Si consigues hacer esas dos cosas Tiene la partida Y Hero tiene que Esa es su única carta Que tiene El mantener la base derecha Defendida Molestar mucho La cuarta Y que Snow No tome la quinta Recordemos que no hay Colmena Sin colmena No puedes jugar Con Protos Con 5 gases Te van a reventar A Storms Y haz lo que quieras Literalmente Así que Muy importante esto Vemos ahí El 3-3 ya por parte Del Protos También importantísimo Y esto ya es cuando Se empieza a complicar Un poco la partida Para Hero Cuando el Protos Ya tiene 3-3 Te está sacando Dos mejoras Que bueno En este caso Creo que son hasta Tres mejoras Porque eso tiene Más mal caparazón Te está sacando Tres mejoras Y dos de ellas No vas a poder Nunca igualarlas Hasta que no planten La colmena Así que realmente No la vas a poder igualar Buena asistón Por parte del Protos Aquí Hero bailando Bien con las hidras Pero parece que Suficientes por parte De Snow Para molestar Vamos a un arconte Ahí a Melee En el rango de Lurker Matándolo con facilidad Y Hero Que le faltan efectivos Macho Le faltan efectivos Para poder matar Aquí todo Y el Protos Ya ha abierto un pasillo Para poder plantar La quinta base Abajo a la izquierda No me estrenaría A ver en breve Algún Probe Viendo para allá Para plantar otra base más Storm bastante buena Vemos ahí a Hero Como trata de esquivar A un lado para otro Pero esto le está costando A los Lurkers Ya que los dejen defensos Otras Storm Por todas partes Y hay Storm Por todos los sitios Yo creo que ya Hero Se tiene que rendir Tío Le han tomado la posición Estratégicamente Creo que está perdida La partida para él Vemos ahí como intenta Seguir rascando Pero siguen llegando A más o menos del Protos Y como digo Hay quinta base Y esa quinta base Es Bueno eso es chichi Esa quinta base Es completamente chichi Y además es el Protos El que le puede molestar De abajo Su base de abajo A la izquierda Así que nada Problemones para el Cerch El Protos Que va a subir esta base También Y Hero Que se está empezando a desinflar 60 de pola por encima Y Snow Que le ha dado una volta Y es una partida Difícil, difícil De muy buena manera Buen jarras a la derecha Bien aguantado Abajo a la izquierda Y bueno Pues estratégicamente Ha jugado bastante bien El Protos El movimiento por el mapa Despacito Sin perder muchas unidades Esperado tener muchas Storm Y creo que quizás Que quizás Le faltó un pelín más De De Ataque por arriba Para mantener al Protos Menos Menos Pendiente De esa posición Así que chichi Partida que se lleva ¿No? Y con esto igual Para el marcador A uno Y además Tira giro Que es uno de los jugadores Más fuertes del equipo Zerg Así que nada Partida muy estratégica Muy buen control de ambos Muy bonita Sinceramente Y nada Ya sabéis Si os ha gustado el video Comentario Por favor like Poner un comentario Poner un comentario Ahí abajo Bonito Si podéis Si podéis Hacer lo mismo En el video De KCM Igual Os vais Ahí Clicáis en la descripción Del video Y le ponéis Un pulgarcito Para arriba Y le ponéis KCM Me encanta tu torneo Vale Me manda Defit Te queremos Pues estupendo Y nada También recordar Que lo que mejor Podéis hacer Para echar una mano Es darle al botón De compartir Y compartirlo En un sitio En el que pensáis Que con que una única Persona nueva Entre Por esa compartición Pues ya salimos Todos ganando Vale Y pensar un poco En eso cuando compartáis Porque hay mucha gente Que comparte un poco Como el hecho de Ah no Pues lo comparte aquí En todos los grupos De Starcraft Si tú ya sabes Que en ese grupo De Starcraft Ese mismo video Ha estado 12 veces Pues tampoco tiene Tanto sentido Intenta hacerlo En un sitio En el que creas Que vas a conseguir Que una persona nueva Que no conocía Quizás tanto En Starcraft Vea el video Y con eso Salimos ganando todos Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima